Facebook quiere ampliar su ecosistema y lo demuestra lanzando una nueva aplicación que permita a los usuarios ganar dinero. Se trata de Viewpoints, una plataforma de investigación de mercado que compensa a los participantes tras una serie de dinámicas. Para utilizar Viewpoints el usuario deberá proporcionar información de datos personales tales como su nombre, dirección de correo electrónico, lugar de residencia, fecha de nacimiento y sexo. Después la aplicación para ganar dinero invita a quienes ya estén registrados a participar en diferentes programas que pueden ser cuestionarios en línea o pruebas de productos. Por ejemplo, la primera dinámica es una encuesta de bienestar cuyo objetivo según Facebook es diseñar mejores productos para limitar el impacto negativo de las redes sociales y mejorar sus beneficios. Antes de que inicie cada programa para ser remunerado, Facebook explica qué información será recolectada, cómo será utilizada y cuántos puntos podrían ganar después de haber completado cada prueba. Esto quiere decir que los usuarios interesados en utilizar esta aplicación para recibir una recompensa deberán contar con una cuenta de Paypal para poder recibir el pago después de haber acumulado el número de puntos que Facebook solicita. Google ofrecerá de forma gratuita Disney Plus a los compradores del Chromebook. El gigante tecnológico lanzó una promoción para Navidad y así impulsará la venta de sus ordenadores. Google busca aumentar las ventas de estos ordenadores portátiles y es por ello que ofrecerán una suscripción a Disney Plus, la cual gozarán de 3 meses gratuitos del nuevo servicio de transmisión. La promoción de Google comenzó este 25 de noviembre de 2019 y se extenderá hasta el 21 de enero del próximo año. Los clientes tendrán el primer mes del año para canjear la oferta de la transmisión gratuita. En el sitio de ofertas de Chromebooks, los compradores recibirán un código y deberán descargar la aplicación Disney Plus de la Play Store en su portátil nueva. Luego crearán una cuenta de usuario, aceptarán los términos y harán clic en canjear código. Al término de los 3 meses gratuitos, la suscripción se renovará automáticamente, informó Google. A partir de aquí, los usuarios deberán pagar cada mes o cancelar antes del servicio. Una nueva red social inicia su andadura en iPhone para ofrecer a sus usuarios una manera práctica de conectarse, poniendo especial atención a los contactos de cercanía. Familiares, amigos o conocidos del trabajo, todos pueden aprovechar las bondades de Qcon, una nueva aplicación para iOS. De momento es exclusiva del sistema operativo móvil de Apple, y no creas que sus desarrolladores carecen de experiencia en esta temática, que sus fundadores son antiguos trabajadores de Facebook. Centrada en la privacidad y sin publicidad. La declaración de intención de esta nueva red social no deja lugar a dudas. Busca alejarse lo máximo posible del gigantesco conglomerado de opciones en el que se ha convertido Facebook. Si bien la red social de Zuckerberg comenzó facilitando el contacto cercano a quienes estaban lejos, actualmente se ha desvirtuado su uso hasta casi despersonalizarse, ya que poco queda del Facebook de comunicaciones personales. La aplicación ya está disponible en la App Store de manera gratuita, ofrece la opción de crear un espacio privado para reunir en él a las personas deseadas. En el denominado Qcon, un punto de encuentro para amigos, familiares, compañeros de trabajo, conocidos y en definitiva para cualquier grupo que no solo comparta intereses, también cercanía. La sensación es de disponer de una red social propia donde solo se pueden reunir aquellos a los que invitemos, sin disturbios, sin publicidad y con todo lo que hace falta para comunicarse. Un muro de fotografías para compartir momentos, timeline de conversación para compartir cualquier pensamiento que se nos pase por la cabeza. Podremos ver donde están nuestros contactos hasta llamarles utilizando el propio Qcon, también realizar videollamadas, todo dentro de un espacio íntimo y cuidado al detalle para que la estética no desentone con lo delicado del planteamiento. Esta nueva red social no tiene un coste actualmente, pero todo cambiará en un futuro dependiendo de cómo funcione a nivel de usuarios. Los desarrolladores aseguran que jamás tendrá publicidad, por lo que se plantean modelos de pago con los que se sostenga el servicio. Para probarla, de momento no hay que abonar ni un peso. Si tienes un iPhone y te rodeas de personas con iOS, échale un vistazo a Qcon, quizás les convenza realizar un punto de encuentro a través de esta nueva red social. ¡Gracias!